...quien se ha formado en la Universidad de Guadalajara y obtuvo la maestría en Biblioteconomía y Ciencias de la Información por la Universidad de Guanajuato, siendo uno de los privilegiados alumnos que tuvieron esa oportunidad de estudiar programas de maestría en nuestro país. Actualmente es coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, una red conformada por 164 unidades prestadoras de servicios de información. Se ha desempeñado en los siguientes cargos, Vicepresidente del Comité Regional de América Latina y el Caribe para el Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, miembro del Comité Directivo del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONRICIT, profesor investigador de la propia Universidad de Guadalajara, su alma mater, Presidente del Coloquio Internacional de Bibliotecarios y organizador de los homenajes al bibliotecario y al bibliófilo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue Presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación, el CONPAP-IES. Y bueno, hoy tenemos un enorme privilegio porque nos va a presentar el trabajo la evaluación de bibliotecas de instituciones de educación superior y de alguna suerte de unión, nos va a presentar también normas para las bibliotecas universitarias en México que el maestro José Alfredo Verdugo Sánchez se ha preparado junto con los miembros del CONPAP. Así que, sin más, Sergio, es un privilegio dejarte la palabra como tú gustes. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias al maestro Alberto Arellano por la cordial invitación a participar en este importante evento y muchas gracias al equipo organizador de esta ya 19 reunión. Fíjense que yo estaba reflexionando en la mañana con las palabras del señor rector la importancia que tiene para nuestro país organizar eventos de esta naturaleza. Hasta no hace muchos años el único evento que los bibliotecarios profesionales y los interesados en la información teníamos en este país eran las Jornadas Mexicanas de Bibliotecología. Hoy día, afortunadamente, hay una cantidad importante de eventos tanto en el distrito como fuera de ello y es una magnífica oportunidad para compartir el trabajo que se desarrolla en las diferentes unidades que prestan servicios de información como bibliotecas, como archivos y también conocer lo que están haciendo organismos que afilian a bibliotecas y a bibliotecarios. Precisamente un organismo como es el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios el COMPAP-IES de las Instituciones de Educación Superior en México que afilia a más de 40 sistemas bibliotecarios y en su conjunto a más de 800 bibliotecas de este país es decir, bibliotecas públicas es el que está trabajando en torno a la normatividad. La normatividad es muy importante y los instrumentos que se derivan de ella para aplicarlos en los espacios bibliotecarios. La primera propuesta que les traemos es estas normas de bibliotecas de instituciones de educación superior en México que mi colega y amigo José Alfredo Verdugo en realidad le tocaba presentar pero que por cuestiones de fuerza mayor no puede estar aquí les mando un cordial saludo pero que un equipo de personas entre ellas un servidor participamos el año pasado para hacer una actualización porque las normas ya se habían trabajado en una primera edición hace 6 o 7 años y en esta ya estamos incluyendo algunos aspectos, actualizamos algunos conceptos pero déjenme decirles antes de iniciar que nunca serán documentos terminados. Estos instrumentos, la idea y el propósito que tienen es que cada uno los adapte de conformidad a las circunstancias de sus instituciones y que por supuesto puedan ver el trabajo a través de pares académicos. Es decir, hago primero una auto-evaluación y llamo a un par académico para que confronte los resultados que yo obtuve y en base a ello poder darme cuenta en qué escenarios estoy. ¿Nos ayudas, por favor? Los organismos evaluadores del quehacer universitario identifican servicios que brinda la biblioteca como un factor que colabora indiscutiblemente en el logro de objetivos institucionales. La biblioteca, ya lo decía el señor rector, es un factor fundamental para que los otros espacios académicos, la ausencia y la investigación tengan logros y a la hora de ser evaluados alcancen metas y objetivos. Las normas postulan parámetros e indicadores fundamentalmente para dos cosas, para lograr estándares y para propiciar el buen desarrollo de las bibliotecas. Continuamos, por favor. En ese espíritu, el consejo, como ya les mencionaba, no me voy a detener en mucha parte del texto, preparó esta normatividad con el objeto de ofrecer un instrumento acorde a los cambios que se han generado en el sector educativo y, por ende, en las bibliotecas académicas de nuestro país. ¿Más, por favor? Esta es la portada, la pasta, de la versión primera que se hizo en el año 2005, que fue resultado de un trabajo conjunto que se creó una comisión en este consejo que llamamos Comisión Permanente de Normatividad y en donde participaron pares. El documento en su momento tuvo discusiones, permítanme decirles, bastante álgidas, que incluir, incluir todo es muy difícil. Finalmente, nos vimos en la necesidad de mostrar un primer resultado, fue en 2005, y en la nueva versión que la presentamos, se las presento aquí. Y déjenme decirles que el maestro Verdugo ha mandado una cantidad importante de ejemplares que están por llegar, que seguramente van a ser distribuidos a la brevedad entre todos ustedes, tanto de la norma como del instrumento evaluativo, que es una guía para evaluar las bibliotecas. ¿Continuamos? En esa oportunidad, las normas estaban integradas por otros apartados. Fíjense el primero, ¿qué función tiene una biblioteca académica en el escenario donde las funciones sustantivas son tres? Docencia, investigación y extensión de la cultura. ¿Para qué una biblioteca? O unas bibliotecas. ¿Cómo se organizan sus recursos humanos fundamentales? ¿Cómo deben de estar preparados? ¿Qué labores tienen que desarrollar? ¿Y cómo normar estas? Recursos financieros y de infraestructura. Sin los recursos financieros, pues todo lo demás sería, pues en buena medida, muy romántico. Las bibliotecas académicas, las bibliotecas públicas, las de cualquier tipología, requieren recursos, infraestructuras, tecnológicas, de mobiliario, de equipo, y más hoy en día, en que las bibliotecas ya están insertas en situaciones globales. Colecciones, acervos, es decir, ¿cómo se deben de desarrollar estas colecciones? De conformidad a los planes y programas de estudio de las instituciones donde están insertas a las líneas de investigación, pero también insertándolas en el modelo que mencionaba el rector en la mañana. Ser espacios de centros recreativos, pero ser espacios para el aprendizaje, centros para el aprendizaje, para la recreación, una buena biblioteca que se respete, sea de la especialidad que sea, también tiene que tener algunos materiales complementarios y algunos recreativos. leer, por ejemplo. Servicios, ¿qué servicios debe ofrecer mínima y básicamente una biblioteca? Educación de usuarios, llegan los usuarios, ¿cómo los debemos educar? ¿Cómo debemos formar estos usuarios? ¿Qué habilidades deben de tener para saber aprovechar correctamente el uso de las colecciones y de los servicios que estamos ofreciendo? Y evaluarlas, evaluar un punto importante, evaluarnos primero nosotros y permitir que pares lo hagan para saber los escenarios y para mostrar a las autoridades, mira, este es un escenario, requiero más infraestructura tecnológica, requiero más recurso humano preparado, requiero más labor en torno a la difusión de la biblioteca. La evaluación es muy importante. Además, esto es algo muy valioso, nos dimos cuenta que entre las más de 800 bibliotecas afiliadas al consejo, varias teníamos, digo teníamos porque la Universidad de Guadalajara, mi institución, tiene valiosas colecciones de fondo patrimonial. Todo es importante, pero el fondo patrimonial adquiere una situación tan preponderante que la UNESCO, a partir de 1992, ha llamado a los documentos Patrimonio Mundial de la Humanidad. Antes eran los escenarios, ustedes en el Estado tienen varios, antes eran la obra artística, pero el documento no estaba. El programa que UNESCO hizo se llama Memoria del Mundo, y no piensen que solo entraban documentos antiguos, entran documentos de los años 80, ya les platicaré el día de mañana en otra pequeña intervención que vamos a tener en torno a este programa, ya porque pusimos un apéndice del patrimonio bibliográfico para considerar aquellas bibliotecas. Sé que ustedes también tienen material patrimonial. Con la entrega del presente documento, el Comité pretendió que el documento fuera susceptible de cambios que favorezcan resultados. ¿Quién va a determinar esos cambios? Cada una de las instituciones. El respeto para que las instituciones realicen adaptaciones, claro, no vamos a hacer situaciones que digan, bueno, aquí me está pidiendo que mí, mi mamámente tenga una colección que responda a mi plan y programa de estudio, pero como no la tengo, lo cambio. No, hay que hacer las adaptaciones básicas que correspondan a mi institución y el documento es flexible en ese sentido, pero mantiene líneas básicas que no se pueden cambiar. El apego en la medida de lo posible a los lineamientos que marcan las normas, lo que les estoy mencionando. Para su actualización se mantienen los ocho apartados anteriores, pero se agregan dos más. Se añadieron los apartados de infraestructura, separamos infraestructura. Hoy día una biblioteca no puede caminar y desarrollarse correctamente si no cuenta con la infraestructura adecuada. Y organización técnica de los recursos documentales. Nos han estado hablando en las primeras ponencias de la importancia de la importancia de organizar técnicamente, de controlar técnicamente los acervos. Si no es buscar los acervos en un pajar, y los bibliotecarios debemos de seguir trabajando con lenguajes controlados, pero haciendo aquello que nos permita trabajar en los estándares de manejo internacional, porque si no nos quedamos muy aislados. Se relacionó la bibliografía consultada con el análisis de varios documentos. La bibliografía para elaborar las normas conformó más de 100 documentos. A nivel nacional y a nivel internacional están señalados en la bibliografía los más destacados. Se actualizó el glosario de términos. Es decir, no nos vamos a ir todos por la libre como repúblicas autónomas. Hay terminología para las ciencias bibliotecológicas y la ciencia de la información. Por lo tanto, hay que conocer ese lenguaje. Continuamos. Estos son los 10 apartados de las normas. Los 8 que les mencionaba y los 2 que se agregaron. Adelante. Se conserva el apéndice sobre los fondos históricos, ya que tiene como propósito definir lineamientos para cómo debo de tratar este fondo histórico. Desde qué clima tiene que poner, cómo debo de limpiar y estabilizar estos documentos, qué valor le tengo que dar, por ejemplo, a los materiales regionales que deben de tener para ciertas instituciones, por qué deben entrar los archivos de las universidades a toda esta parte. Es muy valioso. Qué digitalizar de manera prioritaria. Tengo entendido que mañana les van a hablar en una de las conferencias, en una de las ponencias, sobre digitalización también. Definir un referente en la preservación. Preservo, conservo, guardo ese patrimonio, pero también lo difundo. Si es bien cierto que no voy a prestar los documentos originales, qué medidas voy a tomar para que el usuario, el especialista, pero también el usuario en general, pueda tener acceso a esos documentos. La digitalización es uno de los instrumentos, es uno de los elementos que ya nos permiten hoy día hacer eso. Muchas veces hemos platicado en torno a por qué se han conservado muchos documentos del pasado. Pues porque estaban guardados, porque poca gente los conocía, porque había espacios en donde los bibliotecarios eran más custodios que bibliotecarios, los protegían tanto que no salían. Malo por un lado, porque no se conocían. Bueno, por otro, porque se lograron conservar. Pero saben también por qué se conocían, por el extraordinario calidad del papel que tenían los documentos. Oremos libros incunables, incunables para México, aunque ya nos regañaron los de la UNESCO. Esos mexicanos que andan diciendo que tienen libros incunables, mentiras. Los únicos incunables son los alemanes que nacieron en la cuna de la imprenta, en la incunábula en 1452. Ellos solo tienen de 1539. Son nuestros incunables. Entonces, son nuestros primeros impresos americanos. En este continente llega la imprenta por vez primera en 1539. Los impresos americanos del siglo XVI tienen entonces un valor. Y afortunadamente todavía hay algunos ejemplares en las bibliotecas mexicanas. Los otros se vendieron. La mayoría está en los Estados Unidos. Los 10 apartados, analizados y actualizados, se conforman por diversos encisos. Algunos de estos tienen subdivisiones que clarifican la interpretación de las normas. Esa es la portada. Muy tradicional, pero también muy moderna. Ahí está el azul, claridad, decía alguien. Ahí está el azul, futuro. Ahí está el azul, que nos lleva a decir que las bibliotecas, aunque sean recintos muy tradicionales, tienen que adhirirse a la apertura de la modernidad, a la apertura de un mundo global. Perdón, regresamos un poquito. Miren, fueron las instituciones, los logos de las instituciones, en primer lugar, la del Consejo, que participamos en la conformación de estas obras. La Universidad de Campeche, la de Baja California, la de Guadalajara, la Veracruzana y el Colegio de Sonora. Participamos como miembros para elaborar este instrumento que ponemos a su disposición y que deseamos que se utilice. ¿Cuál es la función de la biblioteca académica? Ya se las mencionaba, tiene tres funciones sustantivas. Todas las universidades en el mundo tienen estas funciones. La biblioteca representa el apoyo indiscutible para las funciones sustantivas. Si no hay biblioteca, también docencia, investigación y extensión de la cultura se ven fragmentadas. Su presencia se ve reflejada en la historia. Las bibliotecas son antes que las universidades. La mítica biblioteca de Alejandría, la de Pergamo, nacieron antes que la universidad como tal, más de tres mil años. La universidad moderna nace en la Edad Media. Seguimos. Son proveedoras de recursos y servicios de información. Brindan soportes a los diferentes programas educativos y líneas de investigación. Promueven la generación de nuevo conocimiento y fomentan una cultura para el uso óptimo de la información. Esos son, en buena medida, las bibliotecas. Continuamos. La función principal de la biblioteca es que debe proveer servicios de información. ¿A quiénes? A sus usuarios, estudiantes, investigadores, profesores y público en general. Porque tipificar una biblioteca académica, especialmente de carácter público, como únicamente qué sirve a una comunidad académica, no es lo correcto. Nos abrimos a comunidades mayores. Déjenme decirles que en Jalisco existen, según un mapa, que se hizo más de mil bibliotecas, entre pequeñas y grandes. Unas las atiende el gobierno de forma directa a través de su red estatal de bibliotecas públicas. Pero la Universidad de Guadalajara, con sus 160 unidades prestadoras de servicios de información, entre muy pequeñitas y muy especializadas, y una muy grande que van a conocer mañana, tiene más impacto en la comunidad. El año pasado, la cifra del acceso presencial a estas bibliotecas fue de más de cinco millones de usuarios. Eso significa que las bibliotecas son, en primer lugar, necesarias, que debemos de dotarlas de mayores recursos, de mayores servicios, pero también debemos de normarlas. No pueden caminar como repúblicas autónomas. Tienen que afiliarse a estándares y tienen que trabajar en torno a eso. La biblioteca, perdón, debe ser el centro donde se promueve el aprendizaje. Es el gran salón colectivo, puertas abiertas para todos. Es una biblioteca. ¿Continuamos? El segundo aspecto, la organización. ¿Por qué organizar? Se plantea que la biblioteca académica funcione como un sistema cuya visión estratégica ofrezca recursos, servicios de información, en los que prevalezca la calidad y la evaluación. Me fijé, visité hace un momentito su biblioteca central, que están afiliados a un sistema de calidad. Eso permite, no porque sin la calidad no existan las bibliotecas, pero es muy importante trabajar en una serie de estándares. Es importante entonces que los usuarios, quien sea que visite la biblioteca, tenga los recursos y los servicios con calidad y también los tenga con esa visión de ofrecerlos con evaluación. Hoy no está funcionando esto, ¿cómo hacemos para que funcione? Tú eres un usuario que requiere otro tipo de servicio, ¿cómo te lo debemos dar? Está obligada la institución a dártelo. Si eres un usuario, por ejemplo, con discapacidades visuales y para ti no tenemos un servicio, es muy importante entonces que la biblioteca voltee a ver todas las necesidades. Que la comunicación y el cambio sean premisas fundamentales de esa cultura organizacional. Yo creo que la norma no dice nada nuevo. Dice cosas de un deber hacer, pero también dice y permite la flexibilidad de adaptarlas a mi necesidad, a la necesidad de mi institución y de mis usuarios. La biblioteca debe ubicarse en el área académica en un segundo o tercer nivel. Jerárquicamente hemos visto que está a veces en un cuarto, en un quinto y hasta en un séptimo nivel. Es una pena que esto ocurra. Eso no quiere decir que sea una mala biblioteca, pero la institución, en este caso las universidades, deben de tener muy cercana a las autoridades principales al espacio bibliotecario y no relegarlo. Hace tiempo platicaba con una colega de mucha experiencia y decía, fíjate que los de la tecnología ya dejaron chiflando a los bibliotecarios. Hoy en la mañana escuchaba a la maestra Julia decir que tenemos que ser aliados. Claro, no tenemos. La biblioteca es multidisciplinaria. Los necesitamos a los de cómputo. Los queremos, pero el director y el jefe tiene que ser un bibliotecario de carrera, no a la carrera. Es muy distinto. Ahí está lo que debe ser el director. Muy bien. Seguimos. Recursos humanos. El mayor tesoro de la biblioteca. La planta básica del personal debe estar integrada por especialistas en cada área de la biblioteca. El recurso tiene que ser multidisciplinario, de nivel profesional y técnico. Hay muchos bibliotecarios que no se han formado propiamente en una escuela y que nos dan cátedra a quienes tuvimos el privilegio de pasar por una. Porque su experiencia cotidiana, ellos ya lo son en la práctica. Sería muy importante que normaran esa práctica a través de diplomados, de estudios técnicos, de, por supuesto, los estudios superiores. Es necesario disponer de una política para la gestión de personal que esté acorde al tamaño de la biblioteca, a la estructura, a los objetivos y a las metas. Que favorezca, entre otros aspectos, la identificación de perfiles y funciones, la selección de cómo se ingresa, cómo se promueve y cómo es la permanencia del personal. Los programas de formación, actualización y capacitación. Por supuesto que aquí hay mucho respeto a las normatividades institucionales, pero también nos hemos dado cuenta, y no duele decirlo, es una realidad, que en muchos espacios se heredan las posiciones. Entonces, si el hijo o quien sea ni tiene la habilidad ni a lo mejor quiere ser químico y lo metieron a la biblioteca, y no precisamente el departamento de análisis del papel, del fondo antiguo, pues imagínense qué tragedia para el usuario que él va a atender y para él mismo. Tiene que tener un perfil. A ver, ¿ustedes conocen un hospital que no dirija un médico? Y le ayudan muchos. Le ayudan muchos especialistas. Esa profesión, la del médico, la del abogado, la del profesor y la del cura, profesión, vocación, están consideradas en el mundo entero como las más identificadas por el colectivo social. Cuando los bibliotecarios, que ayudamos con la información a que se formen esos cuatro y todos los demás. Porque la información es importante para cualquier actividad, incluso para saber qué ruta de camión me lleva a tal lado, para saber qué medicamento usado o no, o información para todo. Información visual, información impresa, en cualquier soporte en el que hoy día se presenta la información. La cantidad de personal, lo debemos determinar, ya lo dijimos, si la institución tiene más de mil estudiantes de tiempo completo, este es un ejemplo, la biblioteca debe tener por lo menos cuatro profesionales de la bibliotecología. Uno ubicado en la dirección, otro en servicios, otro en la organización y otro en las tecnologías. Cuatro fundamentales. El director debe tener título profesional en bibliotecología o licenciatura. Ya ven que en España, por ejemplo, nos dicen documentalistas, gestores, a mí me sigue gustando mucho la palabra bibliotecario, como al profesor que le dicen guía, mentor, presector, pues es un profesor. A mí me gusta mucho que me digan bibliotecario y me llena de mucha honra que así lo hagan. No me gusta la palabra, claro que hacemos gestión en la biblioteca, pero no me gustaría que me dijeran, ahí va el gestor, ¿no? Claro, hago política bibliotecaria y trabajo en torno a eso, pero la palabra bibliotecaria está ligada a la biblioteca y por ende a los objetos que ésta tiene para ofrecer servicios. Habilidades para el manejo y aplicación de nuevas tecnologías, por supuesto, experiencia académica, de preferencia que sea docente, porque entonces va a conocer la realidad del principal usuario al que sirve la biblioteca, que es el estudiante. Y también va a estar de lado de otro de los usuarios, que es el profesor o en su caso el investigador. Me refiero a las bibliotecas académicas. Recursos financieros, la cuarta área. Son indispensables, con esa palabra, son indispensables. Las instituciones le tienen que seguir apostando a las bibliotecas. También lo decían hoy en la mañana, cada día hay menos recursos para las bibliotecas. ¿Se acuerdan del famoso PIFI? Pues ya no existe para las bibliotecas. Ya se da otro tipo de circunstancias y eso pues las golpea. ¿Y las golpea en qué? Las golpea en servicios, las golpea en recursos, las golpea en poder atender en mejor situación a las bibliotecas. Las bibliotecas son muy caras, no son baratas. Generar estos espacios, dotarlas de la infraestructura es bastante caro, pero es un logro para las instituciones, cuando sus bibliotecas están muy bien desarrolladas. El presupuesto para la biblioteca debe ser al menos el 5%. Esto creo que ni soñando en ninguna institución pública de México. Pero bueno, hacemos el intento. De este 60% se asigna la nómina y el 40% cubrir necesidades de infraestructura y desarrollo de colecciones. Yo me preguntaba, en las 169 bibliotecas, perdón por hacer referencia tanto a mis instituciones, en el caso que más conozco, en las 169 unidades de información que tiene la UDG, trabajamos 700 personas. No me pregunten si las conozco a todos, algunos visualmente sí. Y además estamos en todo el Estado, no estamos solamente en la ciudad capital que es Guadalajara. No le representamos el 5% a la institución en cuanto a nómina, por supuesto. Y no nos dan el 40% para adquisición de acervos, para infraestructuras. Sí tenemos, hay una inversión importante, pero no tenemos eso. ¿Cuál es de las instituciones la que más se acerca a cubrir? En tamaño grande, por supuesto, es la universidad nacional, pero una universidad pequeña puede acercarse a esto. La norma tenía que presentar en ciertos aspectos situaciones ideales. Porque si lo dejamos, denos el 0.1, bueno, había que presentar situaciones. Esto lo presentan los gringos, lo presentan los europeos, lo presentan las normas previas a esto para México, que son las diabetes y 5% del presupuesto institucional con esa división. El presupuesto institucional debe incluir una partida destinada a la remodelación, adecuación y ampliación de los edificios, de la planta física de los edificios. Los adaptados y los construidos es profesor para adquirir mobiliario especializado y para la actualización tecnológica. Ahora que pertenecemos al consorcio que ha armado con RICIT, que ha armado el CONACYT, ¿sabe cuál ha sido uno de los problemas más graves? Ya hay muchas instituciones que reciben una parte de estas bases de datos. No tienen la tecnología, no tienen el ancho de banda para poder ver estas bases de datos, o sencillamente no tienen los equipos, o no tienen una serie de cosas. Entonces, un aspecto importante a contemplar. Tengo la televisión, pero no la puedo prender. Entonces, ¿de qué funciona? Seguimos. La infraestructura. El edificio de la biblioteca debe hacer propicio un clima organizacional donde se conjuguen los bienes inmuebles, los mobiliarios, el personal, los acervos y los usuarios. Ya no lo decían las arquitectas. Qué importante evaluar a los edificios en cuanto a los usuarios. No solo a quienes consideramos que vienen a satisfacer sus necesidades de información, los usuarios, los trabajadores que ahí viven y que cotidianamente nos enfrentamos a una serie de problemáticas. Para fomentar un equilibrio en el uso de los servicios bibliotecarios, por eso es muy buena la infraestructura adecuada. Los espacios que contiene la biblioteca son inherentes a los servicios. Hoy día las bibliotecas tienen que jugar con que los espacios sean flexibles. Hoy esta sala es una sala de juntas, de convenciones, pero mañana pudiera ser otra cosa. Y una biblioteca tiene que mostrar cierta flexibilidad. No marcar espacios como permanentemente fijos. Contiene también un edificio, un patrimonio para la institución. Continuamos. El edificio de la biblioteca debe estar ubicado en el espacio de mayor afluencia de la comunidad universitaria. Aquella biblioteca central y sus bibliotecas departamentales o especializadas buscar un espacio de mayor afluencia. Ahí tenemos un nicho importante porque esos usuarios que están cautivos, porque ahí están, porque es su centro de estudio, de trabajo, seguramente, si no van a ir por obligación, porque les dejen una tarea, van a ir a ver al espacio recreativo de la biblioteca. Si hoy no tengo que hacer una consulta, voy a leer una novela. O yo soy especialista en literatura, pero hoy se me antoja ver un libro de arquitectura. En una de nuestras bibliotecas especializadas, un usuario me increpó y me dijo, ¿por qué no está aquí el Harry Potter? ¿Por qué no?, pregunté yo. Bueno, hay discusiones de por qué no debería estar, pero ya está. Y él se lo lleva en préstamo. Qué bueno, un usuario lector que aparte de leer sus temáticas académicas, es admirador de Harry Potter. Hay que tener respeto por eso. La biblioteca debe contar con espacios seguros, confortables, que propicien el estudio y la investigación y que sean adecuados para los usuarios, para el personal y para las colecciones y el equipo. Cuidamos siempre, o muchas veces, al usuario y las colecciones, ya lo mencionaba alguien, están adecuadas en este clima, en este espacio, en esta altura de muro, el equipo, en fin, todo esto. Tal vez a los arquitectos les deberíamos decir, mire, antes de que construya, va a haber esto, va a haber estos servicios, va a haber estos equipos, hay este tipo de material. Tenemos libros incunables o del siglo XVI, y no pueden estar en un espacio extremadamente seco, o en fin, todo ese tipo de cosas. Los acervos, ¿con qué damos servicios? ¿con qué ofrecemos la respuesta a las necesidades de información? ¿con los acervos? ¿con las colecciones? El desarrollo de colecciones es un proceso que tiene que garantizar calidad, cantidad y diversidad de recursos. Si una biblioteca es especializada en cierta temática, el 95% de sus colecciones, el 95% ser complementario o recreativo. Esa es la regla. En él participan bibliotecarios, académicos y otros miembros de la comunidad universitaria. Las colecciones son fundamentales para la calidad de los servicios. Son un soporte indispensable para el éxito de las funciones. Si no les damos la literatura básica a los planes y programas de estudio, estamos fuera de realidad. Si solo tenemos cantidad de libros, pues no nos dice nada. A mí no me dice nada una biblioteca de 100 mil ejemplares o 100 mil volúmenes que no responda a los planes y programas de estudio de la institución en donde está inserta la biblioteca. ¿Cuántos circulan de esos 100 mil? ¿Cinco? Esos hay que ponderarlos y tal vez los otros ponerlos en otros espacios donde tengan mayor uso. Continuamos. La biblioteca debe integrar el programa de desarrollo de colecciones. Una biblioteca que se respete de ser una buena biblioteca tiene que tener definido un programa y una política de desarrollo de colecciones. En esta biblioteca se compra en español. En esta biblioteca se compra a los autores más importantes de economía. En esta biblioteca, esa es una política. En esta biblioteca prevalecerá siempre las actualizaciones y las novedades que estarán ligadas a las opiniones de los académicos. La biblioteca debe elaborar y mantener políticas, como ya les decía, que establezcan estos criterios. Seguimos. La biblioteca debe contar con una cantidad de volúmenes y títulos. Y me voy al cuadro. Materiales de pregrado, por ejemplo, pregrado es licenciatura, como todos sabemos, 10 títulos. Por, obviamente, por obra. Material de postgrado, 20 títulos. Estudiante, 15 volúmenes. Profesor de tiempo completo, disponer de 100 volúmenes. Publicaciones periódicas por especialidad, 20 títulos. Yo no me puedo detener en obvio de tiempo, pero la norma explica a detalle este tipo de situaciones. Y también les quiero decir que estamos actualizando otras, porque siempre hay observaciones en torno a eso. En la próxima reunión del Consejo va a haber una actualización en torno a las cantidades, porque estamos tomando algunas cantidades que son estándares internacionales. Y, evidentemente, para una biblioteca que no tenga los recursos, como es el caso muchas veces de nuestras bibliotecas, pues, cubrimos muy someramente estos estándares o estas cantidades. Ahora vamos a la parte 7, que es la organización técnica. Se requiere la organización de colecciones, porque si no, ¿cómo la recuperamos adecuadamente? El criterio fundamental de la organización es el acceso. Si no organizo, no tengo acceso a ello. Porque nadie es un catálogo viviente. Esos existieron en el siglo XVIII. Hoy día, bueno, si es una biblioteca pequeña, puede ser controlable, pero si no organizo, si no tengo un control sobre las colecciones, no tengo acceso a la parte más importante que tiene para resolver la necesidad de información en una biblioteca, que son sus colecciones. Esto se logra mediante registro normalizado. Ya nos hablaban de hacia dónde va el proceso a futuro muy cercano. Ya nos hablaron también que el famoso formato MARC todavía no muere. Yo haría una fiesta, no cuando muera, pero lo encuentro muy cuadradote. Y en muchos sentidos, si no estás en él, qué importante ha sido. Y también hay que reconocer su valor. Pero es importante, considero más flexibilidad. Integrados en catálogos. Toda esta información tiene que estar integrada en catálogo. Todas las colecciones de la biblioteca, de preferencia, deben de estar organizadas. Porque si no, no se puede recuperar. Tenemos identificados en un diagnóstico que han estado trabajando precisamente en el sur, y que posteriormente el maestro Juan Ángel va a dar a conocer algunos avances. Hay mucho rezago todavía en procesamiento de información en las bibliotecas académicas de México. La biblioteca debe aplicar normas internacionales para organizar estos recursos. Continuamos. Servicios, que es el punto ocho. La razón de la biblioteca es proporcionar servicios bibliotecarios y de información a quién. A los usuarios. La razón de ser de la biblioteca es el usuario. Entonces, debe de proporcionarle servicios. No nada más debe ser un espacio confortable. Tiene que ser una situación integral. Servicios, recursos, infraestructura, planta física, deben de ser acordes a la biblioteca. Los usuarios tienen derecho a un servicio competente y profesional. Lo pueden demandar el usuario hoy día. Es más exigente. Por lo que se debe disponer del personal suficiente y en calidad del recurso humano, que es otro tesoro fundamental de una buena biblioteca. La biblioteca debe proporcionar estos servicios que respondan con oportunidad, con pertinencia, eficiencia a las necesidades y demandas de los usuarios. El año pasado conocí unos bibliotecarios alemanes, y ya saben cómo son de estrictos. Ellos me decían que no les gustaba la palabra calidad, que las bibliotecas de ellos son eficaces. Responden en tiempo y en forma a las necesidades de los usuarios. Tienen bibliotecas abiertas las 24 horas. Tienen otras que responden a ciertas necesidades, que se abren más tiempo de conformidad a los exámenes, pero que ellos son eficaces para resolver necesidades de información de la población en general. Yo sí les creo. No he estado más que en una biblioteca de Frankfurt, y sí les creo que sean muy eficaces. Los servicios de la biblioteca deben establecerse, orientarse, ofrecerse a todos los miembros de la comunidad. No son los únicos los estudiantes. En masa son los más importantes y para ellos trabajamos. Una universidad es para formar recursos humanos. Entonces, esos son los estudiantes. Pero también existen los profesores, los investigadores, el personal egresado, el personal administrativo, y le repito, el público en general que acude a nuestros espacios y que no le cerramos la puerta. Que a lo mejor no le prestamos un libro, porque no está en el reglamento prestarle un libro a alguien que no sea de la comunidad académica. Pero sí le decimos, dispones de tantas horas para estar aquí, puedes sacar servicio de fotocopia, puedes usar los equipos, y eres bienvenido. Sí lo hacemos. En términos generales, las bibliotecas académicas de nuestro país cumplen otra función de ser también una biblioteca pública. Formación de usuarios. Bueno, ya hice todo, ya normé infraestructura, ya normé planta física, el personal, la dirección, el recurso que me dan para crecer las colecciones. ¿Y cómo formo? ¿Para quién trabajo? Para el usuario. La biblioteca debe participar activamente con autoridades docentes en la creación de comunidades de aprendizaje. En las bibliotecas de Estados Unidos, casi no hacen formación de usuarios a nivel académico. Ya están formados desde niños, porque ellos tienen un sistema bibliotecario público que yo catalogaría como primoroso. Las bibliotecas públicas en Estados Unidos son fantásticas. Y tienen una red impresionante para resolver a todos los miembros de las comunidades estos servicios. Cuando llegan a la universidad, ya están formados, se saben manejar perfectamente. Hace poco cuando le dije a un alumno que qué se imaginaba que era la asignatura topográfica en este libro, me dijo, es algo que ponen los bibliotecarios del cero al infinito. Cuando le comenté que ese número correspondía a una temática y que si él no estaba encontrando el libro que le había pedido su profesor, todos los libros con esa asignatura eran esa temática y que él llevara la referencia, porque estaba llevando la tarea, no del autor que le habían pedido, pero era el tema, él decía, es que no puede ser, es que hay todo un sistema. La ciencia de la información y la disciplina también nos debe enseñar que esto se tiene que difundir. No con las precisiones que como bibliotecarios conocemos, pero la gente tiene que saber que la biblioteca le organiza las colecciones para su bien, para resolverle una necesidad de información. Por eso tenemos que formarlo, formarlo en nuevas plataformas, formarlo en cómo las búsquedas pueden ser más útiles, identificar autores y decir, por ejemplo, este, mira, Enrique Krause no es tan bueno, Luis Casanova o Luis González es el mejor en historia. Espero que no haya aquí admiradores de Enrique Krause. Yo creo que todo eso, si bien es cierto que la biblioteca es libre y que el usuario tiene la capacidad para tomar determinaciones, nosotros como bibliotecarios, los referencistas, tienen perfectamente identificados aquellas obras, aquellos textos que son de más valía. Hay que acercárselos, hay que decirles cómo, hay que negociar con ellos como tradicionalmente, para qué quieres la información, no como aquel usuario que llegaba y quiere información sobre los Estados Unidos, pues 14 mil volúmenes, títulos, hablan de eso. No, pero es que yo en realidad estoy buscando la historia de la Estatua de la Libertad. Hay que hablar con ellos, hay que ayudarlos. ¿Para qué lo quieres? Es una investigación, es una tarea para ahorita, si te la tengo en unos días. No, es que la quiero en este momento porque mi clase es en una hora. La biblioteca debe crear programas formales para formar usuarios y se recomienda tomar como referencia, en este caso, unas normas que ya se hicieron para México, publicadas por una comisión de formación de usuarios y que también están como parte de los anexos de las normas. Seguimos, por favor. La biblioteca debe promover al menos uno de sus programas de formación que tenga carácter de obligatorio, especialmente para los usuarios de nuevo ingreso, las visitas guiadas o un curso de formación de cómo manejarse en las bases de datos. Mi institución como la de ustedes, como las de ustedes, invierte mucho en las bibliotecas digitales, pero, oh, gran sorpresa. El 99% de la información está en inglés. No se va a manejar la plataforma y no hay que dar cursos en ese sentido. No solo las bases de datos son para los investigadores, son también para los usuarios que están en pregrado y en posgrado. Finalmente, la evaluación. Que ahora vamos a ir a un instrumento que se derivó de esto. La evaluación es un proceso permanente para supervisar. ¿Quién supervisa? Evidentemente la propia biblioteca. Pero también podemos llamar a un externo. Mira, ya sé que estos resultados, a lo mejor, pues, yo tapé algunas cosas. Me gustaría que tu par académico o tu par bibliotecario me dijeras cómo estoy según tu punto de vista. Que se verifique, que se mida y que se haga un análisis de los recursos y servicios bibliotecarios con que cuento para saber si estoy respondiendo a los estándares de calidad que mi institución me está demandando. Permite obtener datos relevantes que hay que presentar a las autoridades que están basados en hechos. Por eso, tal vez no mezclarlos con uno mismo. Yo hice esto como auto-evaluación, pero quisiera que alguien me evaluara. ¿Cómo le estamos haciendo en instituciones grandes como la mía? Alguien que está en Puerto Vallarta viene a evaluar a Guadalajara, a Guadalajara va a evaluar a Ciudad Guzmán, a Ciudad Guzmán va a evaluar a Tepatitlán y así nos va. Esa es la auto-evaluación interna. Y después llamamos a un par. Que a veces nos confrontamos, porque el par que viene no entiende la realidad interna de nosotros. Porque no sabe una serie de cosas, hay que explicárselas. Pero también es muy importante que nos digan esa situación que decían las arquitectas. No tenemos la cultura de la discusión. Pensamos que es una agresión cuando alguien nos dice, no, es que no es correcto. Pusiste referencia hasta atrás. Referencia tiene que estar a la entrada. Pusiste al referencista escondido. No puede ser eso. Él tiene que tener un espacio accesible para que le puedan consultar. Muy bien. Seguimos. La biblioteca de evaluar cada dos años, por lo menos utilizando la guía para evaluar bibliotecas que ahora se las vamos a presentar. La evaluación de la biblioteca debe incluir un análisis comparativo entre bibliotecas afines. Una de economía contra otra de economía de otra institución, por supuesto, o pares, cuyo grado de complejidad y matrícula de la institución sean similares. No una de 200.000 contra una de 4.000. Pero, bueno, a poder encontrar, puede que esté muchísimo mejor la de 4.000. Hay muchas situaciones que en su tamaño le permiten avanzar. La biblioteca debe promover la realización de evaluaciones externas, una por lo menos cada dos años. Las internas yo sugiero que se haga una cada año. El resultado de los procesos de evaluación debe quedar documentado. Ya no lo dicen los procesos de ISO y de calidad, para incluir recomendaciones para el desarrollo basados en los resultados de la autoevaluación y de las experiencias exitosas de las bibliotecas del grupo que nos esté evaluando o al que estamos evaluando. Muy bien, hasta ahí son las normas. Les repito, este documento con bastantes ejemplares viene para todos ustedes. No sé, maestro, este, Arellano, creo que está a punto de llegar, ¿no? Entonces, usted está en papel, pero también lo tenemos en electrónico. Con el simple hecho de que tecleen la página del Compact, Compact IS, ahí está en electrónico. Y, por supuesto, que esto, queríamos hacerlo en papel, porque como bibliotecarios todavía somos de los románticos, que oleamos la tinta y que llevamos el papel y que a mí me sigue gustando mucho, pero en electrónico ya está la versión, incluso la que se va a actualizar. Miren, el instrumento para evaluar es una guía, que es esta. Esta es la guía derivada de este instrumento. Esta les permite hacer esa confrontación y darnos cuenta si estoy respondiendo a los estándares de las normas. Rápidamente se las voy a dar a conocer. Las bibliotecas se someten a un proceso de mejora continua, las cuales demandan mayor grado de exigencia. ¿Para qué? Para dotar de infraestructura suficiente y adecuada. Ahí hay un error. Prestación del servicio bibliotecario, manejo de tecnologías, formación y actualización de los recursos humanos. ¿Continuamos? También las CIE se sujetan a evaluación. Y cuando vienen a evaluar a las instituciones, no van a decir solo los programas. Normalmente dicen las bibliotecas y qué bueno que dicen las bibliotecas. Acreditación de sus programas académicos. En México normalmente los están haciendo CIES y COPAES. Porque las bibliotecas son parte fundamental de esta revisión. No las están dejando fuera. Ellos ya tienen estos instrumentos. Así que si ustedes evalúan con esto, seguramente pronto les van a decir con qué instrumentos están evaluando. No quiere decir que sean los únicos, ni que sean los mejores. Son, vuelvo a repetir, documentos, instrumentos muy perfectibles de mejorar. Contar con instrumentos de evaluación significa contemplar elementos para satisfacer requerimientos de cada programa educativo. Tengo los títulos suficientes, dispongo de bases de datos, tengo material hemerográfico, en fin. Mostrar la fortaleza para responder las demandas de información de los usuarios. Resulta que mis usuarios trabajan, son estudiantes pobres, entonces solo disponen de media hora para estar en la biblioteca. ¿Qué hago para tratar de satisfacer necesidades en esos casos? La planeación y la evaluación desempeñan un papel crucial. Permiten establecer un diagnóstico de las condiciones reales en las que operan las unidades prestadoras de servicios de información. Primero en el interior y después comparativamente con otras. Definen estrategias para mejorarlas y actualizarlas. Vi que le funciona al compañero, vi que es adecuado, lo voy a tratar de implementar. Esta guía la hizo una región, la región centro-occidente, que para nuestro país representan los estados de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Nayarit. También Colima. Ella es la región centro-occidente, o el reino de la Nueva Galicia. Hace poco alguien me dijo, no es cierto, en este país solo hubo un reino y era la Nueva España. Yo creo que hubo muchos reinos. Depende de donde llegaban los conquistadores. Pues aquel del reino de la Nueva Galicia. Por cierto, conocí unos gallegos. Los del centro-occidente de este país no nos parecemos nada a los gallegos. Nos parecemos a los andaluces. Relajados, todo para mañana, todo está bien, todo perfecto. Los gallegos son muy melancólicos y son como muy estrictos en ciertas cosas. No nos parecemos a los gallegos. Compromiso para que las instituciones de educación superior asignen recursos que coadyuven a fortalecer el quehacer de las bibliotecas. Que sean un referente para identificar logros y circunstancias que afronta la prestación del servicio. Estaba mal, no estaba también. Ya modifiqué. Por favor, tú dijiste que me ibas a dar más recursos humanos, autoridad. Dámelo. Dijiste que me ibas a dar más recursos económicos para llenar vacíos en ciertas colecciones. Dámelo. Porque ya los identifiqué en la evaluación. Y los comprobamos. La guía pretende proporcionar información para tomar decisiones, para facilitar a las instituciones, generar iniciativas que tiendan a resolver problemas y limitaciones bibliotecarios. Todos ustedes saben que el mayor desarrollo bibliotecológico de nuestro país lo tienen las universidades. Ellas son las que tienen el mayor desarrollo bibliotecológico y donde más se invierte. Lo deberíamos de tener de forma equitativa todos. Las bibliotecas públicas, las bibliotecas infantiles en las escuelas. Porque ¿cómo pretendemos tener un usuario para formar cuando llega a la universidad? Si desde la educación primaria no es lector, no se sabe manejar en la biblioteca. Es un volver a empezar cada vez que ingresa a un diferente nivel educativo. Pero si los tenemos y con menos, con poco hacemos tanto, debemos de tener documentado para tratar de hacer más. No es suficiente. Hace falta más. Por ejemplo, en la institución no le podemos comprar, en la gran meta, en papel ahora, ojalá, en electrónico, no le hemos podido comprar un ejemplar a cada alumno. Cada año, el libro. Cada ejemplar, si lo pasamos muy barato, ustedes saben que hay libros que cuestan 5 mil pesos, mil pesos. Si lo pasamos en 300 pesos, yo tendría que comprar 230 mil, que son los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. No podemos comprarle, porque hay que dividir algo para infraestructura, para bases de datos y para otras cosas. La vez que alcanzamos un poquito más, fue que compramos, me parece que 170 mil hace 5 años. Y eso porque hubo un dinero que todo el mundo se lo andaban peleando. Y dijeron, las bibliotecas, ahí no nos van a censurar. Y se vino a bibliotecas. Pero fue muy difícil. Es algo, a lo mejor, que no era lo correcto, pero planteamos, ¿cómo comprarle un ejemplar a cada alumno en una universidad tan grande? He preguntado a los colegas de la Universidad Nacional, tampoco le pueden comprar un ejemplar a sus casi 300 mil alumnos. Seguimos. Miren, esta es la portada de la primera edición. También hicimos una primera edición. Esta ya la actualizamos. Y bueno, la hicimos en el año 2000, hace 12 años. Y bueno, era un instrumento muy importante. Nos evaluamos. Fueron por pares a evaluar. Y nos dimos cuenta de muchos vacíos y también de algunas fortalezas. A 10 años de su creación, resultó pertinente una revisión de sus categorías. Antes la guía solo tenía cuatro. En cuatro englobábamos todo. Estructura organizacional. ¿Dónde estamos en la institución? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué colección documental? ¿Y qué servicios ofrecemos? Se respetó la estructura del documento original, pero agregamos la siguiente. Se adecuó el título. Antes era un título muy largo. Ahora es una guía para evaluar las bibliotecas de instituciones de educación superior. Sean las que sean. Vienen privadas, vienen públicas. Y también nos hemos enterado que hay bibliotecas públicas que no son académicas, que han llevado el instrumento y les ha resultado útil. Se actualizaron los criterios de evaluación y hay un cuestionario con el que yo debo de aplicar esta evaluación que también está aquí y también se actualizó este cuestionario. Ahora, la nueva versión, esta, está compuesta por cinco categorías. Se agregó una más. Van a ver cuál. Se incluye la categoría aplicación de tecnologías de la información. Estábamos obligados a hacerlo. Al ver toda la literatura bibliotecaria en el área, toda la referencia iba para tecnologías, para poder trabajar procesos, trabajar servicios, todo. Entonces, nos vimos obligados a ellos y con eso tenemos un instrumento que es un instrumento, desde mi punto de vista, muy digno y que es un instrumento que puede ser aplicado no sólo para México, para otros países. Sabemos que algunas instituciones de Perú y de Colombia también lo están aplicando. La modificación al nombre de la categoría 3, colección documental, la dejamos por acervos. Acervos incluye todo y dentro de los acervos van colecciones, van fondos, van situaciones especializadas. Se incorporó un glosario de términos para facilitar su interpretación. Cuando dices la palabra acervos, a qué te refieres, cuando dices colección, a qué, para todos estar en la misma sintonía. Se actualizaron fuentes bibliográficas y referencias electrónicas, tanto en inglés como en español. La guía persigue que la realización del autoestudio, es decir, el que pretendemos que cada biblioteca, por muy pequeña que sea, haga, se basa en las siguientes premisas. Respeto absoluto al ambiente urbanizacional de cada institución. La guía se adapta a la institución, pero conservando aspectos básicos. Flexibilidad técnica bibliotecológica para funcionar adecuadamente en ámbitos académicos diferentes. Participación en el autoestudio, usuarios, directivos y la biblioteca. Provocar actitudes reflexivas de diálogo, donde impere mejorar y recibir recomendaciones. Responsabilidad para proporcionar la información requerida con calidad, con suficiencia y con pertinencia. No debemos ocultar. De repente nos da algo de pena decir, no, pues es que no vienen tantos usuarios como estaba proyectada la biblioteca. ¿Por qué no vienen? No se las promocionamos. No les damos un horario adecuado. La biblioteca está cerrada en parte de los horarios que ellos están académicamente ahí. Responde a todo ese tipo de situaciones. Muy bien. Miren la estructura que quedó. Hay un plan de desarrollo de la institución y dentro de este plan se habla de la biblioteca. Hay información general de la biblioteca. Existe un plan de la biblioteca. La dependencia orgánica de la biblioteca dentro de la universidad. ¿Cuál es? Hay un programa de trabajo. El general y el de cada una de las bibliotecas. Hay un manual de organización, manual y perfil de puestos, manual de procedimientos, reglamento general, comité de la biblioteca y proceso de evaluación. Yo creo que al ver este listado, ustedes dirán, bueno, ya cumplo de las once, ocho, nueve o todas. O ya me vi obligado a participar en procesos de evaluación y prácticamente yo estoy en eso. Por lo tanto, aplicar el instrumento me va a ser muy fácil y seguramente solo voy a identificar algunos pequeños vacíos. Este es un ejemplo. No los voy a decir todo. Hay un parámetro, hay un indicador y hay una línea de reflexión. Del primero, información general de la biblioteca. El parámetro es, la biblioteca cuenta con la información relevante sobre su comunidad universitaria. ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas carreras? ¿Cuántos planes de estudio? ¿Cuántas líneas de investigación? ¿Lo cuenta la biblioteca? Indicador. Número de usuarios potenciales por nivel educativo. Académicos, estudiantes, personal administrativo. La línea de reflexión sería, ¿la biblioteca cuenta con información estadística por tipo de usuario? De todos estos, ¿quién me lo da? ¿El informe del rector o el organismo, la dependencia que en la universidad se encarga de recoger los datos oficiales? Una sola, la que sea oficial, porque si no, alguien va a decir, no es que no son 13 carreras, son 24. Es que en mi universidad implementamos este curso y ya lo vamos. No, eso tiene que ser un dato oficial. Programa de trabajo. ¿La biblioteca cuenta con un programa de trabajo? ¿Cómo es este? ¿A corto plazo, a largo? ¿En el que se establecen objetivos, metas, actividades? ¿Cuándo fue elaborado el último, el más reciente? ¿Es congruente este programa con las líneas que marca el plan de la institución o estás fuera? Si tú estás en una institución que pondera la tecnología y no tienes, ¿qué acciones ha efectuado la biblioteca para dar cumplimiento a lo propuesto en el plan? Y así cada uno de los aspectos y criterios. Cada uno que también nos permite darnos cuenta en qué escenario, qué fortalezas y qué debilidades poseo. Seguimos. El manual de procedimientos. Se hacen las mismas preguntas. Continuamos. El proceso de evaluación. Cada cuando se evalúa la biblioteca. Es el indicador. Voy a leer el indicador de cada una. Seguimos. Los recursos. Ahí están los cinco. Presupuesto, personal, planta física. Planta física destinada a usuarios. Planta física destinada a colecciones. Planta física destinada a los recursos humanos. Oficinas y servicios. Criterio de presupuesto. Este es muy importante. Porcentaje asignado con respecto al total del presupuesto de la institución. Aquí nos fuimos un poco más discretos. Decimos el 50% al pago de nómina. El 40% al desarrollo de las colecciones. Y el 10% para otros rubros. Cuarenta por ciento del recurso debe estar para las colecciones. Y le quitamos un 10% al 60% que se iba a la nómina. Y se lo pusimos, por ejemplo, equipo, por ejemplo, mobiliario. Pero el deber lo marca la norma. Es extraordinario. De las bibliotecas que evaluamos en el año dos mil seis. Ninguna se acercaba a este tipo de presupuesto. Ninguna. La que más llegaba, llegaba al 1% de la institución. ¿Línea de reflexión es suficiente el porcentaje que recibe la biblioteca para su adecuado desarrollo y satisfacción de necesidades? Pues no, no es adecuado. Requiere más. Seguimos. Personal. León indicador. Número de profesionales de la información con estudios de posgrado o pregrado por número de estudiantes. La tablita que mencionábamos antes. Número de profesionales en otras disciplinas. La biblioteca es multidisciplinaria. Requiere educadores, mercadólogos, tecnólogos. Pero, ¿cuántos hay de estos que también, en el paso del tiempo, ya tienen los estudios reglados en bibliotecología, en ciencias de la información? Y también, ¿cuántos tenemos con bachillerato? La gran sorpresa fue que en muchas de nuestras instituciones, el personal bibliotecario alcanzaba, si lo reuníamos a todos juntos, con muchos trabajos en los primeros semestres de bachillerato. Esa es la realidad. Seguimos. Muchas gracias. Política de desarrollo de colecciones, pues lo que ya mencionábamos en las normas. ¿Cuántos de estos están procesados? ¿Cuántos están en rezago? Una situación terrible. En algunas bibliotecas, tomaban criterios, por ejemplo, de catalogar lo muy anterior. Y todas las novedades no las catalogaban. Toda esa inversión. Y entonces, cuando ya le tocaba catalogarse, clasificarse, en cinco años, ya era desactualizado. Imagínense un material, por ejemplo, de tecnología, o un material para los médicos. Tiene que estar al día. Continuamos. Política de desarrollo de colecciones, porcentaje distribuido por área temática. Si tengo una biblioteca general, pero ya sé que la mayor parte de mis estudiantes son contadores, pues por ahí se tiene que ir un poco la política del desarrollo. Y los que menos tengo son de literatura. Bueno, no vamos a comprar prioritariamente. Claro, vamos a cubrir, perdón, de forma equitativa, pero no vamos a comprar más al área que no los requiera tanto. Porque además, la distancia entre uno, compren un libro de arte para los de arte, arquitectura y diseño, por supuesto que no tiene el mismo costo que comprar el llano en llamas, jamás. O sea, los costos, o un libro de medicina especializado, o un libro de las ciencias duras, tienen otro tipo de costos. Seguimos. Materiales procesados, pues el porcentaje, y cuáles de estos están recuperables en línea a través de los catálogos. Continuamos. La colección de consulta, número de títulos de la colección de consulta, cuántos en impreso, cuántos en electrónico, y los números de volúmenes. Solo estoy mencionando el indicador. Seguimos. Servicios. El acceso al acervo, el horario, el préstamo, la consulta, los servicios de reproducción, de formación de usuarios, los de satisfacción. Hay que hacer estudios para saber si los usuarios nos valoran. En la UDG, los usuarios valoran mucho sus bibliotecas, pero le reclaman que tengan mejores condiciones. Estadísticas de uso de los servicios. Otro criterio, que es préstamo, indicadores, número de préstamos anuales, tanto interno como a domicilio. El interno es difícil a veces de sacar, entonces damos un estimado. Número de préstamos interbibliotecarios, anuales recibidos, otorgados, préstamos automatizados y manuales, también desde consultas muy mínimas, hasta cuántas veces, eso no lo dan los propios sistemas tecnológicos, cuántas veces ingresaron a los catálogos, cuántas veces hicieron uso los usuarios de las bases de datos. Continuamos. Número y tipo de consulta por año de referencia, de investigación, presencial a distancia, de telefónica, en fin. Cuando viene un investigador tesista de un doctorado, uno que está haciendo una disertación, tiene que tener otro nivel de atención de parte del bibliotecario. Él está haciendo una investigación profunda y no podemos decirle, ahí toma este libro. Tenemos prácticamente que acompañarlo en sus búsquedas. Ustedes han visto la cantidad de tesis de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, que están dedicadas a la biblioteca o a algún bibliotecario, porque se les acompaña mucho en este proceso. Seguimos. Estadísticas. ¿Por qué? Porque el porcentaje de satisfacción de los usuarios por servicio ofrecido, tanto de consulta del acervo como de otro tipo de servicios, son muy importantes para determinar los recursos que la biblioteca debe destinar para la compra, para la adquisición de mobiliario, de equipo, de recursos documentales. Y saber si estamos siendo satisfactoriamente adecuados. Conocí una biblioteca que tenía un estupendo servicio de proceso técnico. Lo hacían maravillosamente, pero tenían un pésimo servicio de referencia. Y ahí tronaba. Una biblioteca que yo conozco no es de nosotros. El bibliotecario trabaja jornadas de ocho horas. Una semana trabaja en servicios y otra en procesos. Conoce perfectamente el de servicios, lo que después va a recomendar. Y se está enrolando. Me parece fantástico. Porque acaricia el libro, lo ve, ve sus partes. No es como aquel bibliotecario que le llegó, compro luego, existo de Guadalupe, lo a esa y dijo, ah, esto va en costos. Y lo puso en costos. No se dio cuenta que era una novela ni nada, ¿no? Eso también, bueno, hay que saber quién está procesando. Dicen por ahí que los bibliotecarios más intelectuales son los de procesos técnicos. Es verdad. Pero también son los más cerrados y los más cuadrados en muchos sentidos. Tú no me oíste, maestra. Pero es cierto. A mí me invitaría nunca a estar en proceso. Yo soy más laxo. Muy bien, seguimos. Y esta es la quinta categoría y la última, la aplicación de tecnología. Hace diez años, las bibliotecas no tenían doce. Cuando hicimos la otra versión, que la empezamos a trabajar tres años antes. Pero ahora queremos saber si la biblioteca tiene un portal, una página web, si hay biblioteca digital, si comparte información con un consorcio, si hay software, si forma recursos humanos basados en nuevas tecnologías. En fin, todo esto para la biblioteca es muy importante. ¿Sí? Paso. El parámetro es formación básica, información básica de la biblioteca en cuanto a su misión, visión de acceso a bases de datos, suscripciones a revistas, recursos informativos, colecciones digitalizadas y servicios de asesoría en línea. Número de visitas guiadas, de cursos por estudiante, de cursos por manejo de bases de datos, de evaluación del impacto de los cursos de desarrollo de habilidades informativas. Si no las evalúo, si nada más digo que ahí están, pero no las tengo especialmente ahora en línea, pues entonces es un servicio que no existe. Continuamos. La guía para evaluar las instituciones de educación superior representa una aportación para las bibliotecas que se verán beneficiadas al contar con un instrumento que les permita conocer su realidad en su situación actual. Actuar en consecuencia en la búsqueda de una mejora constante para alcanzar niveles deseables que están plasmados en el documento. El documento contempla algunos ideales. Quien los tenga felicidades, quien esté en la parte básica, está muy bien. Debe ser una primera fase la guía aplicada a la biblioteca como auto-evaluación. Si yo no quiero que me revisen pares externos, bueno, por lo menos me voy a auto-evaluar para saber y para llevarle a las autoridades los resultados. Se, posteriormente, se solicita la visita de pares académicos que sean afines para que comparen y analicen la información resultante y para que ellos, sin que yo esté viciado por la propia institución en el sentido de, no, ya sé que esto no me lo dan por esto, emita recomendaciones. La guía es importante para el desarrollo permanente de las bibliotecas y para promover su continua aplicación. Si no nos evaluamos, no sabemos en dónde estamos y qué camino tenemos que seguir. Es como una brújula. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.